Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Estamos aquí en el Diplomado de Styling, Imagen y Maquillaje en Yarin Spa con grandes invitados como Lorena Douglas. Estamos acá también con un profesional de lo que es toda la cosmética en piel. Vemos también que hay muchas cosas novedosas en este spa y estamos con un gran programa que es... ¡No pasa nada! ¡Pasa la voz! ¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas de este gran canal? ¡No pasa nada! Este programa fabuloso que está aquí en Jaén. Les cuento que estoy muy contento. Estoy acá en lo que son las instalaciones de Yarin Salón Spa. Estamos aquí nosotros trabajando el día de hoy un Diplomado de Imagen Personal como habíamos quedado con ustedes. Hemos visto en la primera parte este Diplomado, todo lo que es el arte del vestir, si tenemos una piel cálida o fría, cómo combinar los accesorios y aprender un poco más a determinar mi look que yo realmente quiero crear para mí como persona independiente y natural. Hemos estado con alguna de las niñas de aquí en la ciudad, ha habido bastante acogida. Vamos a ver y reprogramar uno más más adelante para que ustedes también puedan ver, en este caso, cómo vestirse de una forma adecuada. Según el tipo de cuerpo que tengo, según el tipo de piel que tengo, cuáles son los colores que me favorecen a mí. Invitarlos también a que visiten mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube, así que chicos y chicas pueden buscarme en YouTube como Oscar Kiefer. Apretar el icono de suscribirse y aplicar siempre y tocar esa campanita para que siempre les llegue el video cada vez que lo suba. En este canal de YouTube ustedes pueden ver paso a paso lo que es maquillaje, lo que va a ser en este caso cabello, styling, piel y muchas cosas más que vamos a poder encontrar. Así que un saludo grande para todos los televidentes de No Pasa Nada e invitarlos siempre a que estén al tanto de lo que refiere a moda en cabello, piel, tratamientos faciales, micro-pigmentación de piel, los alisados con la gran Lorena Douglas. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Oscar Kiefer, estilista, maquillaje y styling y estoy en este gran programa, el número uno en Jaén y en todo lo que es el oriente del país como es No Pasa Nada. Sabemos que por aquí pasan muchos grandes artistas, muchas grandes personas del medio y decirle que no pasa nada está de moda y tú ya estás viendo este programa, te invito a que lo veas. ¡Gracias!